Hola, bienvenidas al canal de Letra Inquieta. Yo soy Daisy Barbosa Moreno y el día de hoy vamos a hacer un video para contarles cómo nos fue en la fiesta del libro y la cultura de Medellín 2016. Estoy en frente de la carpa de Letra Inquieta. Eso es una noticia muy feliz. Este año hicimos parte del Jardín Lectura Viva de la fiesta del libro. Hicimos aproximadamente en la carpa de Letra Inquieta 80 talleres. Atendimos entre 2.300 y 2.500 personas, los cuales viajaron a otros mundos a partir de cuatro autores principalmente. A los pequeñitos los pusimos a crear mundos a partir de un ratón. Él es un ratón creado por Arnold Lobel. La idea era que entonces ellos, además de escuchar el cuento, crearan sus ratones y empezaran a nombrarlos y a contarnos a partir del ratón sus sueños. En Medellín los niños sueñan con ser astronautas, sueñan con ser chef, sueñan con ser taxistas y muchos, muchos de ellos quieren ser cantantes o actrices. A los más grandecitos los pusimos a construir leperadas a partir de Francisco Hinojosa. Lo que nos pasó fue que son muy hábiles a la hora de decir groserías, pero a la hora de decir leperadas, insultar a partir de leperadas, son más tímidos y les costaba entonces tener esa libertad de poder expresar a partir de la leperada lo que estaban sintiendo, pero igual se la gozaron. El otro taller que hicimos fue a partir de las ilustraciones de Jimmy Liao. Los pusimos a inventar nuevos mundos, mundos internos y nos dimos cuenta que los jóvenes de Medellín quieren mundos más limpios, quieren mundos más musicales y quieren mundos que de pronto estén en el aire, en las nubes para poder estar más tranquilos. Y los pusimos a hacer postales, los niños viajaron al mundo de chocolate, donde todo es de chocolate, las orejas de las personas se pueden morder, pues porque saben a chocolate. También estaba el mundo del dulce, donde se comía y se comía y se comía y en una postal nos decían que comieron tanto dulce, pues que les dolió la barriga. Los adultos construyeron mundos donde todas las personas tenían casa propia o mundos donde era posible que los discapacitados transitaran en un espacio accesible. Y tuvimos entonces un montón de ideas de esos mundos que la gente de Medellín quiere tener. Eso es un poco lo que pasó en la fiesta del libro, esta fue nuestra carpa, hoy es el último día. Esperamos que sigan pegados a la letra inquieta. Chao. Chao.